qué pasa familia como estamos muy bienvenidos a un vídeo más el vídeo de hoy os voy a mostrar una curiosidad que tiene el municipio donde yo vivo y en la cual fue donde estuvo el primer aeródromo de la isla entonces como veis hoy os voy a hacer un vídeo mostrando cómo fue el primer aeródromo de la isla y como veis estoy en medio de la pista estoy caminando en medio de la pista y todavía lo que me queda así que si estáis interesados en conocer un poquito la historia de de fogo y bueno chicos estoy en la antigua terminal que tenía el aeropuerto vale hoy está hoy es utilizado por una empresa de construcción pero ahora vamos a empezar la aventura vamos a revituarnos vamos a pedir una cervecita y bueno chicos en lo que espero el avión voy a tomar una cervecita y continuamos con el vídeo y bueno chicos tomando una cervecita aquí lo que espero a que salga el avión pues os cuento lo que os digo siempre vale estoy aquí en la tomando en la cervecita en este bar y este bar es el salón de la casa vale no muestra más que no me cansaré de decirlo de que en vuestra casa podéis montaros el negocio y como veis estar el antiguo terminal del del aeródromo vale me ha gustado entrar pero como veis hay materiales de construcción acabo de ver que hay un guarda entonces no he querido molestar y meterme dentro puedo grabar desde fuera que para el caso es lo mismo como veis la zona está llena de material de construcción que utiliza esta empresa portuguesa para para trabajar así que ya vamos dejando la terminal y yo voy camino ya para la pista pero como veis la pista sigue igual vale no se ha cambiado es decir la pista era de era de tierra bueno era y es de tierra mirad que ahí está la terminal y esta era la la pista que bueno como curiosidad vais a ver que está muy cerquita del del mar mirad lo cerquita que estaba la pista del del bar y aquí me iba a decir a mí que iba a estar caminando por el medio de una antigua pista de del primer aeródromo que tuvo la isla vamos a llegar hasta el final para ver la la distancia ya la terminal se va quedando lejos y bueno caminando por la vista os cuento un poquito vale el uso que se le da ahora a la a la pista la vista se utiliza básicamente para las fiestas del municipio se utiliza para las carreras de caballos todos los años se celebran aquí carreras de caballos y esto se llena de gente y es un espectáculo yo no he venido porque si no me gustan las carreras de caballos mi mujer si viene y se trae al peque y se pasa en el día el día cojonudo pero bueno como veis mirad la pista como está aquí y vamos a la vuelta y mirad todavía el pedazo de pista que me queda yo no he llegado al final de la pista y mirad dónde está el atendor estaba la terminal así que la pista era enorme pero bueno vamos a continuar que todavía como veis me queda de un poquito bueno ahí enfrente está agua brava que es el edificio naranja al lado está el centro de salud que fue donde estuvimos esta semana con el peque y este es el barrio de quemada guincho que ya vi que hay un vídeo en el canal los cuales os mostré os mostré todo el barrio vamos a llegar hasta el final de la pista y a ver si puedo pasar de ahí al barrio de caguada guincho porque si tengo que dar la vuelta otra vez para allá me da algo más que nada porque voy a seguir la ruta de ir por a de ir para allá pero bueno el objetivo del vídeo era mostraros el aeródromo y yo voy a mostrar el aeródromo desde el principio hasta el fin chicos tiremos un poco de historia vale este aeródromo fue cerrado en el año 1996 porque se cerró básicamente porque cambiaron los los aviones que operaban en el país ya se empezó a trabajar con los ATR y claro esta pista no reunía las condiciones para el aterrizaje de estos aviones hasta el año 96 pues se realizaban con aviones que eran de poca capacidad de pasajeros y que claro permitían su aterrizaje aquí en esta pista de tierra que como veis yo digo no se ha cambiado este entonces esta pista nunca fue nunca fue asfaltada y la realidad está se cambió se cambiaron el tipo de aviones y en vez de asfaltar y acondicionar esta o alargarla porque había espacio para alargarla pues el iluminado de turno decidió cambiar el aeropuerto para su ubicación actual que también fue inaugurado el mismo año vale se cerró este cuando ya a punto de inaugurarse ya el otro entonces también en el año 96 también comenzó el aeropuerto de el actual aeropuerto de de san felipe como veis con el paso de los años han ido construyendo casas aquí en la zona de quemada quincho aquí justo al lado de la pista han hecho han hecho criaderos de cerdos allá también ya hace el curro que se tienen que pegar esta gente porque mirad que hay lava aquí hay lava justo al lado de la pista y estoy llegando al final de la pista y como veis hay lava ahí está lo del cerdo pero como veis está el manto de lava aquí que te digo es curioso y mereció la pena venir a ver lo que digo es la primera vez que yo vengo aquí y chicos ya llegué al final de la al final de la pista allá al fondo está el la terminal y al fondo como se ve está la terminal y ya estoy al final de la pista no sabría deciros cuántos metros tiene la pista pero yo no lo veo más pequeña que la actual que tiene san felipe así que la cambiaron por por politiqueo que todo sabes ya que voy estoy al final de la pista ya de aquí para allá ya es todo ya lava y terrenos que no sean que no se han construido aún pero como veis la zona como dice en el vídeo de de aquí de quemada guincho la zona está en la expansión y veis todo el terreno que tiene así que chicos os he mostrado en un vídeo más algo curioso que existía aquí en el municipio de los teyros más se gusta este tipo de vídeos de abajo a me gusta se gustó el canal el vídeo qué voy a decir voy a seguir caminando voy a sabadeo a ver si puedo seguir haciendo vídeos para vosotros y contaros la vida de un español aquí en cabo verde venga chicos hasta el siguiente vídeo